Hola que tal, vamos a continuar con la resolución de integrales, ahora vamos a resolver esta otra que tenemos en el pizarrón y bueno, este, nuevamente esta es con cambio de variable entonces cuando tenemos dos partes, a la más fea la llamamos U y vemos si esto es más feo o esto otro y pues esto es más feo, entonces a eso es a lo que llamamos U y entonces U es igual a X cuadrada más 4 entonces procedemos a hacer la derivada de esta función, la derivada de U es igual a 2X más la derivada de 4 que es 0 y todo esto va a multiplicar a la derivada de X entonces la derivada de U es igual a 2X por la derivada de X entonces la de X pasa al otro lado, bueno, la de X al ser despejada, todo esto pasa dividiendo quedando de esta manera entonces hacemos el cambio esta X se queda, pero la raíz también, pero la raíz también se queda, pero ahora ya no es X cuadrada más 4, ahora es U y esta es de X, en vez de de X ponemos esto, de U sobre 2X entonces de U sobre 2X, entonces esta X con esta se anulan y entonces ya nada más queda la integral de la raíz de U por de U, todo esto sobre 2 este 2 sale de la integral porque es una constante como un medio y esta raíz va a dividir a la potencia que tengo ahí que es 1 y entonces queda U elevado a la un medio por la derivada de U y entonces esto ya se puede hacer con la integral de la forma de la integral de X a la N por la derivada de X es igual a X a la N más 1 sobre N más 1 y entonces N en este caso vale 1 medio entonces N más 1 es igual a 1 medio más 2 medios entonces N más 1 es igual a 1 más 2, 3 medios esto es N más 1 ahora entonces esto es igual a ya paso a integrar esto es igual a 1 medio de U elevado a la 3 medios todo esto sobre 3 medios y dejé flotando ahí la U a propósito para ponerle aquí un 1 para decir que la U está sobre 1 y entonces este lo hago por ley del sandwich bueno esto ya nada más por más C y ya está integrada, ya nada más es simplificarlo entonces este 2 por este y este 1 por 3 entonces queda 1 medio de 2 queda arriba el 3 por 1 es 3 de U elevado a la 3 medios más la constante entonces 2 con 2 se anulan y ya me queda 1 tercio de U pero U es X cuadrada más 4 todo esto elevado a la 3 medios más la constante ya nada más para ponerlo más matemático este medio es que no existe ese término para acomodarlo de otra forma más de otra forma es que no sé si es más fácil o más simple simplemente es otra forma entonces queda raíz cuadrada este 2 estaba dividiendo esta la potencia entonces era una raíz de X cuadrada más 4 elevado a la 3 más C bueno si yo sé en cuál sería el nombre más apropiado para ponerlo de la forma que le gusta más a los profesores para que se vea que le batallaron los alumnos al hacer la integral que domina bien las potencias y entonces así es como queda ya este el resultado final de esta integral ahora otra cosa algo que siempre me preguntan y entonces la raíz que está de chocolate sí cuando haces el cambio de variable cuando haces el cambio de variable no tomas en cuenta si tiene una raíz si tiene una potencia no importa lo que tomas es lo que está dentro de la potencia dentro de la raíz o dentro del argumento si es una función trigonométrica o sea dentro del ángulo por ejemplo tienes seno de una cosa como esta pues nada más tomas esa esa cosa no tomas el ángulo aunque tengas este por ejemplo seno de x cuadrada más 4 esto elevado al cubo cosas así cuando haces el cambio de variable nada más se toma lo que está dentro lo que está dentro del ángulo no tomas en cuenta la potencia pero bueno entonces seguiremos haciendo más de estas y hasta la próxima por eso digo que sigue grabando no tomas en cuenta la potencia que no tomas en cuenta la potencia